Vale, estamos de vuelta en Elden Ring. Lo último que hicimos anoche fue llegar a esta zona. Desbloquear esta zona dentro del castillo. Y bueno, aquí se abre bastante, como podéis ver. Hay águilas de estas de mierda. No tengo ganas de enfrentarme a ellas. Pero si no recuerdo mal, nos dejamos una palanquita. Que ayer estabais convencidos de que no iba a acordarme de usarla. Bueno, dos palancas, aquí hay otra. Limpié todo lo de arriba. Voy a volver a limpiarlo y así me acuerdo un poco de los controles. Vale, voy a ir a pelo. Allá. No llego. Menos mal que ha fallado. No fue aquí donde te volaron en pedazos. Eh, sí, en el castillo, pero más abajo. Pude continuar y tal. Vale, aquí había uno, creo. O es el que... No, es el que acabamos de encontrarnos. Uy, uy, uy. Ese es el que da la alarma. Vale. Mirad esto, los que no estabais ayer. Ahí. Mola, eh. ¡Sala verga! A los dos. ¡Vaca! El Dragonborn. Esa magia la conseguimos porque matamos al dragón que estaba en el lago. ¿Lo recordáis? Matamos al dragón aquel y fuimos al santuario que descubrí en el primer stream. Que está... Aquí. ¿Ahí? No, aquí. A la iglesia de la comunión dragontina. Y canjeamos el corazón del dragón por la magia, básicamente. ¿Qué es esto? ¡Ah! Eso es. Eso es. ¿Es aquello de allí? ¿No había otra cosa más cerca? Eso de ahí. Eso de ahí. Que no sé cómo pollas se llegará. Parece que hay puentes. ¡Qué guay! Vale, no hay nada más aquí, ¿no? Esto es todo. Es para farmear un poquito y tal. ¿Por qué me da la impresión de que puedo ir por las cornisas? Había sangre ahí. ¿Cómo de mala idea es esto? Ay, Dios. Como salga una de esas águilas de mierda. Me voy a enfadar, ¿eh? Mira, hay soldados por allí abajo. Hay sangre. ¿Qué coño es eso? Colgando boca abajo. ¿Es un gigante de esos? Colgado boca abajo. ¿Que le falta una pierna? ¡Dios! Oh, ¿puedo entrar ahí? Puedo entrar ahí, sí. Ha lavado, o sea, saltar. ¿Pero sirve de algo esto? Prueba con atacar con salto. ¡Uy! Una llave. Creo que tenemos unas cuantas de estas. ¿Hay algún enemigo allá abajo? Sí. Hay un enemigo. ¿Tengo que saltar? ¿Por cojones? Hostia, que tira fuego, tío. Cago en la puta. Uf, vale. La cámara se vuelve loca contra estos cabrones, ¿eh? Tira fuego el cabrón este. Mira, mira. Tiene como una máscara. Oh. Y yo pensando que no podían dar más asco. Vale, ¿y ahora qué? Porque ya... O sea, estoy jodido. Ya no puedo volver atrás. Y me he dejado cosas. Cabezadita de piernas cruzadas. ¡Ah, un emote! ¡Ah! 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 Qué guay. Vale. ¿A dónde podemos ir desde aquí? Joder. Es que podéis ir a todas partes, macho. Voy a curarme un poco. ¡Mosquito muerto! ¿Habrá algo por aquí detrás? Dios, ¿cómo invita este juego a revisarlo todo, eh? La madre. Y tanto que había algo aquí detrás. Mira, tío. Joder. Me encantan estas cosas. Y por otro lado, me jode porque estoy convencido de que me habré dejado mucha mierda. Reflejos inhumanos. No se lo esperaba el mosquito. Estaba confiado. Creía que era un lugar seguro. Busca saltar. Uh, ahí hay un caballero con armadura completa y un pavés. Y estoy oyendo pájaros. Ah, claro. Los de ahí. Esos son los del primer pasillo que hemos visto. Vale. Esto tiene pinta de que es escalable. FTV Wonder. ¿Hace cuánto que no escuchabais a alguien decir FTV Wonder, eh? Ups. Creo que me han visto. Solo uno de ellos me ha visto. No. Me han visto. Me han visto varios. Coño. ¿Desde dónde coño me están disparando? Desde coño. A los dos. ¡Oy! A los dos no. No atraviesas paredes. Desde coño. Perdón. Hablando de coños. ¿Dónde coño estoy? Shoshodile. Ganas de Pokémon Españita. No queda otra que ir para arriba. Madrecita. Cómo mola el tantis que ha hecho Mari. Solo que vas a rejugarlo por lo menos dos veces más. ¿Me dices a mí, Hunter? ¿Este juego? No, no. No, no. Ah, vale. Son normales. Hostias. Uf. Talismán con garra. Oh. Ahí. Mejora los ataques con salto. Pierdo un poco de vida, pero... ¿Podría tratarse de árbol? Pues yo creo que sí. No, no debería saltar. ¿Y por aquí qué hay? Nada. Por aquí sí que puedo saltar. Puedo llegar hasta ahí. Hasta ahí no llego, ¿verdad? Hostia, pues sí. Cómo engaña el plataformeo del juego, tío. Pero estamos en las mismas. Ahí es donde venimos. Alabado sea temeridad. 5.000 valoraciones. ¿Puedo ir por ahí? No parece que haya nada. La verdad. De hecho, no sirve de nada haber venido aquí. Pero lo hemos hecho. Pues hemos pillado el talismán ese. Casi salto. Casi salto. Por ahí no puedo ir. Media vuelta, pues. Por aquí no hemos ido, creo. Podemos bajar a donde estaba el caballero aquel. Por aquí, creo. Sin hacernos daño. Y bajar otra vez. Uy, hay un objeto ahí, de hecho. Tío, es enorme esto. ¿Qué coño ha sido eso? Es un dragón. Es un dragón, tío. Haz muerte. Vale. Y ahora, ¿cómo llego hasta allí? De vuelta. Joder, las palancas, tío. Las palancas. No. A ver. ¿Puedo ir más rápido desde aquí? Yo creo que sí. Pero si no, me mato. Casi pierdo las almas, tío. Hostias, hostias, hostias. Se me olvidaba. Este imbécil. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No me quedan pociones! Joder. ¡Me ha hecho gastar todas las potis! He estado cerca, sí, sí. ¿Y ahora tengo que ir a por el otro? Hostia. Bueno, a ver. Pero recuperaremos las almas primero. Espero. Espero. Deberían estar aquí al girar la esquina. Están al lado del cabrón. ¡Mierda! ¿Puedes parar? ¡Vale! ¡Oh! ¡Joder! Buen sigilo. Sí, sí. Buen sigilo. Mejor ejecución. No pasa nada. Lo tenemos. Esto está hecho. Solo quiero otro sitio de gracia. ¿Por qué voy con fat roll? ¿Qué ha pasado aquí? El talismán. No me lo creo. Pesa un gramo más. Ah, no. Pesa bastante más que este. Vale. Voy a dejarme este por ahora. Y el otro es para los bosses. Me cambio algo o lo que sea. Porque los ataques con salto... Esta mierda. Que rompe la postura. La uso mucho en los bosses. Estamos locos. ¿Cómo coño voy a bajar ahí? ¡Ay, Dios! No. No tienes trompeta, ¿verdad? Vale. Y hay un grandullón allí al fondo. ¿Lo veis? Lleva como un bastón o algo. Vale. 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 Manual de guerrero nómada. Diez. What? ¿Qué es eso? Amplié el catálogo para crear objetos. ¿Ah? No sé qué hay nuevo. Porque no me meto aquí a menudo, pero... Me inflige daño sagrado esto. Vale. Escalera. Allá abajo hay sangre. Y aquí no hay escalera. Tampoco veo enemigos. Pero algo me dice que va a salir alguno. Ahí hay enemigos. ¿Hay ninguno aquí abajo? ¿Al que matar con un salto? No. Esos me van a ver. Voy de frente. ¡Ay, Dios! ¿Qué pedazo de arma llevaba ese? No se ha muerto de un golpe fuerte. Me ha sorprendido. Menos mal que no me ha cerrado con ella. En el inventario creo que puedes ver la nota y dice que te da... Ah, ¿eh? Debería revisar más eso, tío. Me ha dicho de madre que se enfada cuando ve que no miro las descripciones de los objetos y demás. Flecha de hueso de ala de tormenta. Es lo que me da. Es que como no estoy usando armas a distancia... Este es, ¿no? Flecha tallada a partir de huesos de animales que representa... Que presenta plumas de halcón tormentoso. Objeto que puede crearse. Vuela envuelta en vientos tormentosos y es capaz de romper la posición en la guardia del enemigo con facilidad. Tengo una ballesta. Tengo dos ballestas. Esta me pide destreza. Esta... ¿Podemos usarla a dos manos o no? No lo sé. Pero parece un ballestón. Ballista de mano. ¿Cómo funcionan? Creo que no me... No, a ver... Sí, salió un tutorial, creo, y no le hice ni puto caso. Igual ese es el problema. Te juro antes de ir en la primera, pero no prestar atención. Fantástico. Pues, echemosle otro ojo. Para equiparte un arco, para disparar flechas, puedes equiparte hasta dos tipos de flechas a la vez. Al empuñar un arco con ambas manos, me andré pulsado LB para usar el apuntado preciso. RB lanza una flecha de un tipo. RT lanza una flecha tipo 2. Y apuntado... Vale. Ah... Pero no... No tengo equipado nada. Es que, claro, no sé si esto de aquí vale para... Vaya. La ballista no es muy tocha. No tengo ni idea. No sé ni de dónde la saqué. Es gigantesca, eso sí. Lo que no sé... Voy con carga pesada al llevarla, eso sí. Eh... Lo que no sé es cómo disparar. ¿Tendré que cargar de alguna manera? Es que el tutorial es para arcos, no para ballistas. Abajo a la izquierda veo los dos tipos de munición. Pero no dispara. Primero recargar y luego disparar. ¿Y cómo se recarga? Las ballitas usan virotes. Lo sé. Pero no sé si aquí las saetas cuentan. ¿Será que no tengo munición? Joder, vaya pintas tenemos, eh. Lo que pasa es que mientras tenga este equipado vamos haciendo fat roll. Más ese. Vale. Bueno. Vamos a avanzar a ver si vemos virotes. Pero me sorprende que no pueda ni craftearlos, tío. Mierda. Uy, 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 uy. La entrada. Y este cabrón me va a ver sí o sí, creo. ¿Me puedes acompañar aquí? Dime que me ha visto solo uno de los dos. Voy a intentarlo. No le he hecho nada. Que no tengo curas, tío. Ay, Dios. Se la ha pelado la contraguardia. No he llegado a tiempo a hacérsela. Oh, cómo me ha aguantado el fuego del dragón. El cabrón este. Ay, también hay otro camino hacia atrás. Ahora que lo pienso. Por aquí. Los cabrones que respawnen. Me toca los huevos. Tío. A la mierda. A la mierda las almas. Qué rabia. Uf, esta zona va a ser dura, eh. Esta zona con un arma tan lenta va a ser dura. Especialmente si no meto los putos... Las putas ejecuciones. Joder, macho. Ahora ya me da igual palmar. ¿Cuántas tenía? Cuatro mil y pico, ¿no? A lo mejor tenía un nivel. Creo que ya necesito cinco mil para cada nivel. Pero bueno. Por ahí estará la cosa. Me he cargado el de atrás, creo. Imagino que puedo ignorar a estos. Pero bueno. Ahora sí, eh. En serio. Pégame. Lo malo es que para cubrir con este arma... Puedo cubrirme, pero recibo daño. Eso es una putada. Vale. Ahora que nos dan igual las almas, voy a bajar por aquí. Mierda. Bueno, no, espérate. Eso es porque hay una puerta. Tenemos una llave. Pensaba que era vos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, no será la primera... O sea, no es ni la primera ni la última vez que nos pase eso. Ay, mierda. Otro de estos. ¿Veis? Entre su golpe y tal me quedo sin estamina. Si no los mato, estoy jodido. Pero bueno, lo he matado. Uh. ¿Qué es eso? Me han dado este, por cierto. Escudo de madera con blasón de halcón. Escudo largo de madera y tamaño mediano. Fácil de portar y bastante ligero para su tamaño. Está adornado con un blasón de velo tormentoso de diseño antiguo. Había caído en el olvido. Ilusión. Oh. Puedes eludir a un enemigo al romper su posición. ¿Y lo otro que me han dado? ¿No es un arma? Ah, sí, es esto. Misericorde. Ah, es una daga. Daga preferida por los médicos de combate ataviados de blanco. La hoja en punta resistente y afilada lo que hace que sus golpes críticos sean especialmente potentes. La medicina espiados y la piedad en el campo de batalla puede ser despiadada. Desconfía de los asesinos vertidos de hombres misericordiosos. Vestidos de hombres misericordiosos. Una habilidad... Quiebro. Una habilidad apreciada para aquellos que son ágiles y veloces. Realiza una maniobra rápida para rodear los objetivos marcados. Uh. No me estoy bufando, por cierto, con la habilidad de mi arma. Sobre todo si voy a hacer contraguardias debería hacerlo porque me da defensa. ¡Hostia, loco! ¡Qué susto me ha dado el gilipollas este! No, no, no. Yo no salgo. Ven tú. Ahí está. Otra vez. Vale, te pego yo. Qué sustos te llevas en este juego, ¿eh? De verdad. Secreto más adelante, pero piénsalo bien más adelante. Saltando no será. Oye, de verdad aquí no hay nada más. No hay una mierda. No puedo saltar a ningún sitio. ¿No? Parece que no. Bueno, había varios ítems aquí dentro y además la daga esa que parece la hostia para builds de destreza. Y este camino. ¡No! ¡Oh, qué putada! Es una de esas arañas asquerosas. Bueno, así podremos saber si puedo enfrentarme a las otras dos que hay en el puente. Es demasiado rápida. Dios, se la ha pelado. Joder, tío. Soy muy lento. ¡Cañones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Intento meter una contraguardia? No lo veo claro. No tengo más potis. No tengo más potis. La verdad es que cuando le veas y puedas usar el escudo diría más cómodo. Sí. La verdad es que sí. Volvamos a intentarlo. Vale, creo que debería empezar intentando ir en sigilo. La verdad. Oye. Con cuidado, ¿eh? No sé si llego. Joder, está listo para combatir, ¿eh? Enseguida. Me cago en sus muertos. 700 runas solo. La vida que me quita, tío. ¡Hijo de puta! Pensaba que había terminal combo. Estoy muerto. Vaya cagada. A la mierda. No. Vale idea. Vale idea. Ay, Dios. Vale. Vale. Hay una cosa y es que tengo más rango que él. Ahí está. Me he dado cuenta de que tenía más rango que él. Podía aprovechar eso. Tengo suficiente. Me quedan potis de nada. Y tengo que enfrentarme a dos de estos. Hacha de los altiplanos. Hacha estándar. Hacha estándar. Fuerza 12. No parece muy buena. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Hay muchos caminos disponibles. Y aquí hay una palanca. Un momento. Soy gilipollas. No, no, no. Es porque está aquí. Es porque está aquí. Esto lleva... ...al lugar de gracia. Sí. Yep, 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 yep. Vale. Podría descansar. ¿Vuelven a salir las arañas estas de mierda? Es que no sé si vuelve a salir. Bueno, mira. Da igual. Me sirve para entrenar si vuelvo a salir. Quiero practicar contra ellas. ¿Cómo coño voy a enfrentarme a dos al mismo tiempo? ¿Estamos locos? Vale. Voy a volver a bajar. Quiero explorar toda esa zona primero. Y el... Un momento, un momento. ¿Y esta palanca? No se mueve. Ok. Una cosa menos. Con la fe en atonal. La fe en atonal mueve montañas. No, está muerta. Muerta del todo. Perros. Uh. Uh. Este es gordo. Me sorprende que me haya aguantado ese golpe. Pedazo de carne. Eso es lo que soy para vosotros, chat. Recuerdo de las crisálidas. Solo soy un mero trozo de carne. Broche envuelto en terciopelo rojo. Recuerdo dejado por las crisálidas sacrificadas en aras de los injertos. Se trata de un broche envuelto en terciopelo rojo y con manchas de sangre visibles. Unos espíritus de débil silueta tratan de comunicarte algo pero sus voces no se escuchan. Esto es un... una montaña de cadáveres de los que han usado para hacer las abominaciones. Esas como la araña contra la que nos acabamos de enfrentar o el tío de la entrada al castillo. Parece que les quitan extremidades y se las injertan a ellos. Entre las dos cajas. Para cuando las rompan. Gran mensaje. Gracias. Si lo veis darle like y suscribíos. Visiones de tipo rechoncho. Uy. Uy, una puerta... Vale, vamos a ver primero esta sala entonces. Hay un soldado arriba. Creo que voy a ir primero a por él. y oigo otro. ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? No creo, ¿no? O sí. Me vio. ¡Hostia! Hola. ¿Me estás tirando mierda? ¿Te has creído? Atonal. Sana mis heridas. Alabado sea tu gracia. Vale. He estado pensando en subirme un poco la destreza por el tema del casteo. Porque si no, creo que no voy a tener oportunidad de usar las magias. y quería ir a una build de fe para usar alguna que otra magia de vez en cuando. Es que como todas tengan un casteo tan lento como la cabeza de dragón esta, va a ser horrible. ¡Ay, Dios! Uno gordo. Y una puerta de hierro. Abrir. No puedo. No se abre por este lado. Pero es uno de ellos. Parece que está encarcelado o algo. Guanteletes de caballero proscrito. Menos proscribir. Velo de imitador. Porque suenan bien todas estas cosas. Carga pesada, evidentemente. El velo ese, ¿dónde estará? Inventario. Aquí. Consume PCs para imitar objetos cercanos. ¡Coño! El prop hunt. Me parto los cojones. En serio. Me ha quitado la mitad la barra de maná, creo. O me había curado un poco. Igual no me ha quitado tanto. Nunca me descubrirán. Quiero ver qué pasa si me acerca algún enemigo. Si me descubre o no. Quiero ver hasta qué punto puedo moverme con libertad a esta velocidad cerca de ellos. Allá hay un enemigo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Es por hacer la gracia, entonces. Parece que es más bien por hacer la gracia. El camaleón solo sirve con los jugadores. Ya veo. O sea que si me invaden, puedo convertirme en caja. Hasta que se aburra el señor. ¿O qué? ¡Jo! Quiero eso. Brilla mucho. ¡Ay, Dios! Ah, y es donde me he cargado a la araña. Vale. Esto... Pues continuemos por aquí. Digo yo que en algún momento encontraré... ¿Alguna llave o manera de llegar ahí? Yo qué sé. Hay un señor. ¿Aquí he estado ya? ¿Ya? Runa dorada. ¡Ay, Dios! Ya sé dónde estoy. Hijo de puta. Bueno, da igual. Pueden ser por culeros. A menos de ser el one shoteo. Vale. Menos mal que quito un quintal. Por cierto, no había una estadística... Creo que es la primera vez que veo uno de esos. De manchas de sangre. ¿Lo han arreglado? ¡Ay, lo han arreglado! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está pegándole culasos al suelo? Lo arreglaron. Genial, tío. ¿Cómo me alegro? ¿Aguilas? Eso está abierto. Tío, hay muchos caminos. Y me he dejado cosas atrás. Mira, hay un ítem ahí. Pero luego no puedo subir. O sí. Camino oculto más adelante, por así decirlo. Prueba con atacar. Son unos gilipollas. Los jugadores de los souls. Aquí sí que me mato. Y este es el pasillo de las águilas, ¿verdad? Uh, Chris. No he visto un mensaje de ese estilo que sea cierto. Ya, tío. No todos funcionan, parece. Todos los mensajes. Este no funca. Coño. Parece un bardo. Hechicero. Rogier. ¿Y qué haces tú aquí? Estoy explorando, tío. He venido a derrotar a Godric. En verdad. La gran runa. ¿Dónde nos lo dijeron eso? Que teníamos que conseguir la gran runa de Godric. Un NPC. ¿Sabéis lo que no hicimos después del dragón? Vale, este va a vendernos cositas, creo. Para magia arcana. Lo pensé, pero no te lo quise decir. Esas cosas apenas las podéis decir, coño. Ese backseat está bien. Tendría que haber hablado con el NPC que estaba debajo del puente, al lado del dragón. Que me vaciló de que no iba a poder cargármelo. Otorga infinidades y habilidades en un arma. Pero no tienen... Son... No, no son magias. Son cenizas de guerra. Coño. Pensaba que serían magias arcanas. Esto podemos usarlo. Puede usarse en espadas. Exceptuando armas colosales. Espadón cariano. Guijarro de piedra refulgentes. Usas en espadas y armas de empuñadora larga de embestida. Exceptuando armas colosales. Ahora vamos para allá, sí. Hola, Cronom. Ah, que te vas. A estudiar. Venga, tío. Aprovecha el estudio. Mucho ánimo. Puede usarse en espadas, hachas y martillos pequeños y medianos. Así como en armas de empuñadora larga y bastones. Arma giratoria. Uh, ¿podríamos usar esta con el mío? ¿Es arma colosal la mía? Lo que pasa es que no es una espada la mía. Tengo para comprar dos. Solo dos. De todas formas, no. No podemos ponérsela a este arma. Porque este arma no admite cenizas de guerra, creo recordar, ¿verdad? Tiene la suya solo. La del bufo. Ay, no, quiero hablar. Quiero hablar. Ay. Está bueno. Ahora. La Academia de Raya Lucaria. Ah, está en el castillo. Vale. Mola. Pensaba que no nos serviría de nada porque no llevamos una buil arcana. Así que, cojonudo. No hay nada más aquí. ¿En serio? No hay nada más. Solo esos dos muertos de hambre. ¿Me he dejado algo? ¿Me he dejado algo? No puede ser. Bueno, a ver. Un NPC con el que comerciar. Sí, está guay. Quiero comprarle la otra ceniza. Vamos a ver si podemos matar algún águila ahí arriba, que creo que es el otro camino que podíamos tomar. Y volvemos a bajar con él. Tío, ojalá tuviera algo de fuego. Tío, ojalá tuviera algo de fuego. Tío, ojalá tuviera algo de fuego. ¿Te has puesto 30 de fuerza para la barda? No, 20. Pero la llevo a dos manos. Estuve testeando y gano un 50% de fuerza cuando llevo el arma a dos manos. Ok, ¿cómo llego rápido hasta...? Ah, claro, por aquí. La cosa es que no me maten los gilipollas estos. ¿No tengo cosas de fuego? Recubre el arma e inflige daño de fuego. Ya, pero quiero a distancia. ¿No puedo tirarles movidas? Joder, macho. Va a ser mejor ir con la bola de fuego, creo yo, que con el aliento del dragón. El aliento del dragón mola mucho. Pero... Y quiero más espacios para tirar conjuros, por Dios. La bola de fuego era más rápida, creo. Lo que no sé es la distancia. Tampoco es mucho más rápida. Necesito desterezar, tío. Oh, qué cabrón. No veo nada. Esta puta zona, tío. Esta puta zona es horrible. Ya he perdido las almas. ¿Me cago en Dios? Bueno, no. Había gastado unas cuantas en los hechizos, así que da igual. No tenía muchas. Joder, macho. Dame esto. Oh. Los mejores enemigos del juego, sin duda. Son una puta mierda, ¿eh? Se la suda. Es increíble, tío. ¿Será posible? Con el rango que tiene mi arma. Casi vuelvo a palmar aquí, tío. ¿Qué escodan estos bichos? Creo que debería acostumbrarme a jugar sin bloquear la puta cámara. Como en Monster Hunter. Lo que pasa es que aquí me cuesta. ¿Cómo va? Muy fácil. Sí, facilísimo. ¿Cuántas muertas llevamos? Me lo he visto venir. ¿Dónde estás? Casi. 130 muertes llevamos. ¿Os han regalado una waifu, chat? ¿Por qué siempre pájaro? ¿Avisaban aquí? ¿No lo he leído? Emboscada más adelante, tío. Cuidado con izquierda. Así que avisaban. Y aquí también. Cuidado con trampa. ¡Chat! Vale, ¿cuántas almas tenemos? Una puta mierda tenemos. Es que encima dan pocas almas. Los pájaros de mierda estos. ¡Oh, oh! ¿Hago daño? ¿Hago daño? Wow, él también. Vale. ¿Tenemos suficiente? Aquí en este lado creo que había uno. Lástima. Me queda una poti solo. Eso sí. ¡Oh, oh! Aquí hay uno gordo. ¡Ay! ¡Ay! Hala, ahí me da Vale, estamos sin potis Yo volvería Voy a volver Es que este NPC está algo... No está súper lejos ¿Qué es eso? Porque hay un señor ahí, antes no estaba ¿Quién coño eres tú? ¿Eso que tienes ahí? ¿Es tu rodilla flexionada o unos huevazos? Que te cagas Gracias de imitación ¿Esos son unos pedazos de cojones? Ah, no, 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 es la rodilla flexionada, sí Ah, este es el que estaba al principio del castillo Vale, vale, vale Ya lo recuerdo Acabo de acordarme de algo, por cierto ¿Qué es lo que me ha dado esto? Una luz muestra el camino Pero no sigue un orden Es consumible Un amuleto que indica la guía de la gracia Objeto que puede crearse De forma similar a la gracia Este amuleto emite rayos que indican el camino Pero sin ningún sentido del orden Ah, es por si no sé a dónde continuar, ¿no? Es que me da igual Saber dónde continuar Me acabo de acordar de que tengo las runas estas, tío Y yo farmeando Vale Pues cuando nos perdamos en la historia Podemos usarlo Pero ahora mismo a mí es que me la pela la historia Yo estoy Estoy explorando Aunque sé que el castillo este Está Es como la prioridad, ¿no? Ahora mismo Es parte de la historia principal Imagino que es tan grande Que la gente no sabe a dónde ir Pero yo he visto muchos caminos Que me he dejado atrás Sí, sí Estoy gozándome el juego Creo que menos 13 está igual No estoy mirando muchos streams Para no comerme spoilers Pero Vi que menos 13 le comentó a Alex el capo Que está todavía por la primera zona Dando vueltas Aunque eso fue hace unos días No sé ahora cómo irá Explorándolo todo Es que, vamos Es que me falta todo esto todavía Y esto de aquí Y por aquí También puedo explorar Solo tengo que coger aquí el mapa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!